Con la firme intención de demostrarse a sí misma que no hay imposibles, este lunes por la mañana, la clavadista Laura Sánchez partió con destino a Barcelona, España, donde habrá de tomar parte en el mundial de la especialidad, justa en la que dijo, buscará darle a nuestro país una nueva presea después de lograr su sueño el año pasado de convertirse en medallista olímpica. Mi deseo es nunca quedarme con el sentimiento de si hubiera hecho algo diferente, pues tal vez el resultado hubiera sido diferente. Trato de agotar mis posibilidades y siempre salir lo más contenta y satisfecha con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo. Laura Sánchez también apuntó que buscará iniciar con una medalla en Barcelona, este segundo aire de su carrera el cual espera de alcance para refrendar en Río 2016 su estatus como medallista olímpica. Yo siento que tomé mi segundo aire y eso me ha dado muchísimo gusto. Yo creo que la diferencia de antes es que ahorita disfruto más lo que hago. El campeonato mundial de natación habrá de efectuarse en Barcelona, España, del 19 de julio al 4 de agosto. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.